Bueno, pues estamos en una finca ahora mismo de casi 16.000 metros cuadrados. Estamos en Sirviella, en la zona de Onís. Finca que es impresionante, os voy a mandar un aéreo. Tenemos una pequeña construcción, pero es almacén, no es vivienda, ¿de acuerdo? Pero un agricultor podría instalarse aquí, sí, puede, totalmente, porque cumple los requisitos. Pero ya fuera de todo, pues a mí me encantaría, incluso mira, por esa zona que hay un río, podríamos hacer un tema de camping, ¿no? No sé, me gusta, porque no hay ese requisito, como puede ser en el Concejo de Canes de Onís, de uso, digamos, paisajístico, sino de uso agueario. Finca buena, con diferentes escaladas ideal, ¿no? Puedes hacernos tipis o hacer, yo qué sé, cabañas de madera. Lo tenemos cerca, vemos a Teas Picos de Europa. Podemos hacer, o sea, es una finca muy bota, la verdad, que no me sorprendió. No es llana, pero tiene esas cazas de tierra que van bajando y le dan su guía. Ahí lo vemos, y aparte esos 15.000 metros, y aparte que estamos al lado de Venia de Onís. Súper cerca. Vamos a sacar el aéreo, os lo vamos a mandar con todos los datos.